Veo un gran cambio, una evolución. Por supuesto, recuerdos un montón, sobre todo los compañeros, compañeros que nos encontramos a lo mejor todavía en la calle y muchos que lamentablemente ya no están, pero es la ley de la vida y hay que tomarlo como tal. ¿Cuál era tu especialidad? Vos arrancaste siguiendo todos los pasos de un cristalero hecho y derecho. Sí, yo, o sea, había distintas especialidades. Por ejemplo, el que se inclinaba por copa, otros se inclinaban por vaso, otros por piezas grandes, digamos. Yo siempre trabajé en secciones de copa, por lo tanto, hice todos los pasos. Desde Aprendiz, que era el primer paso, que era categoría 1, llegué a la categoría máxima, fue colatero, que todos saben que es la pequeña bochita, que es donde se inicia el paso de la copa. Después fui soplador, fui oficial piesista, oficial pierrista, y llegué a lo máximo en copa, que era categoría 12. ¿Y las copas siempre salían igual o siempre salían distintas? Bueno, uno tenía una medida opcional, trataba en lo posible de que sí, que fuesen todas iguales, pero de cualquier manera, al ser cortada a una misma altura, si había una pequeña diferencia en el largo de la pierna, se desimulaba bastante. Vemos que hay como equipos de trabajo. ¿Eso se conformaba por, no sé, el dueño de la fábrica, el responsable de producción, o ustedes mismos lo formaban? No, no, era el encargado, digamos. Antiguamente yo tuve la suerte de conocer a los profesores, digamos que italianos, los fundadores, y tuve la suerte de trabajar con todos ellos, donde fueron un espejo para nosotros. Yo trabajé muchos años con Piopo, los más grandes se deben acordar, él prácticamente trabajaba en Copa, sabía hacer otras cosas, pero trabajaba en Copa. Y yo estuve siempre hasta que dejó de trabajar bajo el mando de él, con la diferencia que alternaban un mes cada uno con Borneoli, que hacían de jefe de personal. Y los equipos sí, mayormente los formaban ellos, viendo cómo se desempeñaba cada uno en forma individual. Siempre se caracterizaron por hacer bromas acá en Cristalería, bromas pesadas. ¿Las recordás? Sí, la verdad que son tantas. Yo siempre digo que si acá se hubiese hecho un libro, hubiese sido un best-seller. Porque, no, increíble. Mirá, en este momento, me acuerdo una siempre de un gran compañero, que fue Jorge Pablo, no sé si te acordás. Entonces, en los últimos años hacía de ayudante, ya el cuerpo no le daba para otra cosa. Así que se sentaba a poner el molde. Y trabajábamos con Miguel Dalasta, él era soplador, o sea que él subía una escalera para soplar y el gordito ponía el molde. Y él, cuando se subía, se llevaba un cascotito y cuando estaba soplando, se lo tiraba en la cabeza. Y el gordo, desesperado, se daba vuelta y miraba, miraba para todos lados. Y claro, aquí iba a ver si era el que estaba soplando, que le tiraba. La cuestión que, mirá, si hubiese sido pactado, no hubiese salido tan bien. Teníamos una chapa atrás, que acá le decíamos reparo, que lo usaba por el calor, pero no llegaba hasta el suelo, quedaba un espacio. Y había uno que había venido con botas a trabajar y fue y le puso las botas, que se le veía la punta de la bota bajo la chapa. Cuando le tira el cascotito, le hace señas de que había uno atrás. Y el gordo, desimudadamente, se levanta y va y le pega un pisotón a la bota. Pegó un salto a la bota de medio metro. Eso fue inolvidable, fue inolvidable. Siempre, algunas eran más pesadas. Sí, sí, bueno, algunas no se pueden contar. La dejamos después para ir privados. Hoy ves cristalería, me decías, ves nuevos hornos, ves un cristal que sigue teniendo la calidad de siempre y que sigue siendo netamente artesanal. Sí, exactamente. El sistema no cambió. Las herramientas siguen siendo las milenarias. Exactamente. Eso es lo que más llama la atención. Yo veía cuando venían delegaciones de distintas partes del país el asombro de ver con qué herramientas se trabajaba. Yo incluso acompañé a gente que ha venido a mi casa y han venido a conocer. Y tuve que ir y pedir una de las herramientas mientras estaban trabajando para mostrarles porque no podían creer. Que con eso se hagan las obras que se hacen. Exactamente. Se modele con tan poco porque vos decís madera, papel de diario mojado, creen que te están cargando. Y sinceramente se modelaba con eso. Osvaldo, ¿cuánto tiempo levantándose? ¿A qué hora? ¿50 y pico años levantándose a las? Yo ingresé a los 14 años del 60 hasta el... vendría a ser 52 años, así que al sacar a cuenta, 2012. Nos ingresábamos a las 5 de la mañana, pero había que levantarse 4, 4 y cuarto, porque había que venir 15, 20 minutos antes a prepararse las herramientas. Y así que durante 52 años a las 4 de la mañana. Te digo que cuando dejé de trabajar me fueron varios años que me seguía despertando a esa hora. Ahora ya no, ahora me cuesta despertarme a cualquier hora. Pero fueron... Lo que tenía de bueno era que vos llegabas al mediodía y hasta el día después estabas libre para cualquier actividad que quisiese. ¿Cuál es el mejor compañero que has tenido en estos 50 y pico años en Cristelería? No, 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 no te puedo dar un nombre. Sería egoísta porque por suerte hemos tenido muchos buenos compañeros. Como te decía antes, algunos ya no están. Eso es lamentable. Pero no, el compañerismo en general era bueno. Y hay amistades que seguimos frecuentando. Mancha, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, ojalá Cristelería siga suscitiendo por muchos años más por el bien de San Carlos. No, 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 no.